Esta información me preocupa por ser víctima de amenazas de muerte, un hombre abandona México. Se llama Julián LeBarón y su hermano Brian también, que apoyaron la búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas. Pues, estos son los que sufrieron un ataque a su comunidad en los límites de Chihuahua y Sonora, y ahora son escoltados por agentes federales. Julián LeBarón ya dejó el país luego de que nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford, dos mujeres y sus hijos, fueron asesinados en noviembre pasado en esas zonas serranas. El activista se movilizó mediante marchas para exigir al presidente Andrés Manuel un cambio de estrategia para combatir el crimen. A Julián, para decirle la verdad, tuvieron que llegar a su casa a medianoche porque estaba así de seria la situación. Y, pues, parece que ya lo iban a matar, le aconsejaron que se fuera del país. Por su parte, Adrián LeBarón, que en noviembre perdió a su hija y cuatro nietos, dijo que no cuentan con nueva información sobre el asunto. No les han dado ninguna respuesta concreta. En este sentido, Brian enfatizó que a diez años del asesinato de su primo Benjamín, no existe una sola persona vinculada al proceso. Pero dijo confiar en la palabra del embajador de Estados Unidos en México, quien les prometió que la masacre no quedaría impune. Pero, ¿quién es él para prometer algo que va a ocurrir aquí o no? Pues no, está muy difícil que cumpla. Y al rato se le olvida o deja el cargo. Pues sí, se va a otro país. Y todo queda en bla, bla, bla. Pero aquí lo doloroso es que a pesar de que están interviniendo dos autoridades, la de Estados Unidos con su policía que, bueno, tiene cierto permiso para actuar aquí. Y las autoridades del país que si ellos piden justicia son los que se tienen que ir, son los, aparte de que ya sufrieron, sufrieron la desgracia de la muerte de sus familiares y de la forma en que ocurrió. Por estar participando en otras causas en diferentes estados de la república, resulta que se vuelven los enemigos y que son los que se tienen que ir. ¿Eso pasa si tú pides justicia en este país? Sí. ¿Te vas? Todos los días hay asesinatos de luchadores por el medio ambiente, por protección de animales, por lo que sea. Todos los días mueren, pero por docenas. Graciela Sánchez Torres, de Coyoacán, 75 años. Dice el señor Héctor que le preocupa que se vayan los LeBarón. ¿Pero por qué? Si ellos tienen la nacionalidad americana y allá estarán mejor. Sí, pero lo pasaron muy peor aquí. Y no les han dado una respuesta concreta de lo que ocurrió y quiénes fueron los autores. Es decir, la justicia no ha desenvuelto su investigación y su captura. Y eso es lo que preocupa, porque igual que ellos hay otras multitudes de víctimas, de desaparecidos o de ejecutados que todavía no se sabe cuál fue su destino. Y sus familiares viven también amenazados. Además. Y preocupa más porque a ellos les han dado un espacio que a muchos otros en este país no les dan. Y si ellos que tuvieron la voz, el apoyo, la resonancia de la muerte de sus familiares, a los que no tienen ninguna importancia y no les dan voz y los ignoran, ¿qué se pueden esperar? A mí me preocuparía lo que queda entre líneas. Entonces, ¿qué sucede? Si eres víctima de una tragedia de este tipo, ¿qué opciones tienes? Una, si tienes dinero y cuentas con los recursos, irte del país, cambiarte de estado, no sé. Vivir en donde nadie te conozca para que no te relacionen. O la otra, quedarte calladito y seguir tu vida como si nada. Hace rato, Tomás Mojarro reveló una frase que señaló la mamá de una estudiante de medicina colombiana. Sí. Y entonces, este, como que sufrió una reprimenda. Pero, pues, la frase tuvo toda la razón del mundo. Sí. No fue México así en general, sino el México que estamos sufriendo. Y además, no se le iba a pedir objetividad a una persona que está con ese dolor. Claro. Fue una de las muestras más palpables de que estamos viviendo al filo de la naval. Como dice la frase. De la bestialidad de los grupos que están apoderándose poco a poco del país. Pero fue uno de los crímenes más indignantes porque las víctimas eran mujeres. Y niños. Y niños. Mujeres con los brazos levantados pidiendo, pues, si es que hay alguna piedad en esos corazones. Y niños. Y un bebé se escapó por ser tan bebé que quedó envuelto en un carrito de esos que los transportan. Sí. Bueno. ¡Gracias!